transmitiendo desde la República de Panamá para el mundo. Son las doce del mediodía, hora de la República de Panamá. En este momento, Diyenun Radio se enlaza con RPTV Noticias y su Panorama Nacional. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo cordialísimo para todos los oyentes de Diyenun Radio de Panamá, que a esta hora se conectan con la información del Panorama Nacional de Colombia. Soy Carlos Armando Gómez, comenzamos. La Contraloría General, Procuraduría y Defensoría del Pueblo dieron cumplimiento a una sentencia de la Corte Constitucional, Edwin Suá. La minería ilegal y la deforestación tienen contaminado al río Atrato, es por eso que la Contraloría General de la República viene liderando un plan de descontaminación de este importante afluente que beneficiará además a las miles de familias que viven en las regiones limítrofes a esta reserva hídrica. Al respecto, Diego Alvarado, Contralor Delegado, Sector de Medio Ambiente. Es una sentencia que ha sido hito histórico ya que consideró al río Atrato como sujeto de derechos. Entonces, producto de la grave vulneración que se estaba presentando en la contaminación y desde luego la afectación ambiental, también de la afectación social de las comunidades allí presentes, la Corte Constitucional, ante ausencia del Estado, dio, fijó unas órdenes.